24 equipos continúan el camino al título de la tercera Copa Biota de Fútbol de Salón que se disputa en Barranca Bermeja. Finalizamos la primera fase de grupos, se han jugado hasta el día de hoy 96 partidos de este torneo. Hoy se han definido ya los 24 equipos que han pasado a segunda instancia, solamente 8 han quedado al margen del torneo. Son las reglas de juego y nos disponemos a jugar la segunda fase del torneo que es la ronda de eliminación directa. En la primera fase del torneo se jugaron 112 partidos y se marcaron 573 goles. Una experiencia muy linda gracias a profesor Lucho y a los demás profesores, a Biota, a Rampina, a Ciar, que nos dan la oportunidad de participar en estos interbarrios. Pues darle más duro, meterle disciplina y que sea lo que Dios quiere. Muy bien porque uno está en comunidad con sus amigos y de paso uno también se recrea un tiempo. Sí, un poco difícil, pero clasificamos gracias a Dios y todo se puede, todavía podemos ganar. El campeonato pues me parece muy bien, ganamos el partido y pues tenemos un gran equipo y pasamos invicto. Excelente torneo, me parece muy buen torneo. Bueno, Biota me parece que es una buena oportunidad para demostrar el talento de los jóvenes que tienen talento de barrio. Me pareció súper chévere porque nos ha mantenido distraídos, con la mente en otras partes, jugando. En vez de estar en la casa sin hacer nada, pues que darle las gracias más que todo porque nos tienen distraídos nosotros los jóvenes. El torneo entra en la fase de eliminación directa para buscar los triangulares y luego la final que se disputará el 22 de enero en el Coliseo Cubierto Luis Efe Castellanos.